A esta hora nos acompaña en vivo, vía telefónica, el dirigente estudiantil de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Max Jerez, que también es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a quien le damos la bienvenida a esta hora en la tarde. Max, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Darío que nos sintonizan en diferentes puntos del territorio nacional. Es un gran placer para mí poder compartir esta tarde con todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto nos escuchan también fuera del país, las personas que lo hacen a través de nuestro sitio web en Radio Darío que se informan a través de este espacio de comunicación. Max, ¿cómo están los ánimos dentro de los movimientos estudiantiles y de jóvenes de cara a la conformación de la coalición nacional en donde los movimientos de jóvenes y estudiantes están ausentes? Bueno, en primer lugar, decirte que la situación de los jóvenes y estudiantes no es una situación nueva, en particular desde el sector estudiantil y juvenil que está integrado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, despertamos una alerta sobre la participación de los jóvenes y sobre el rumbo que estaba tomando la coalición nacional desde mediados del mes de mayo, cuando nosotros manifestamos nuestra posición pública de retirar nuestra solicitud de ingreso a la coalición nacional. Nosotros habíamos estado haciendo una cantidad de propuestas en torno a la configuración o reconfiguración de la coalición nacional en torno a los pesos, contrapesos y la participación de otros actores. Para nosotros hay dos cosas fundamentales en torno a la coalición nacional. Una es la participación de las organizaciones emergentes, las organizaciones reconocidas por la población nicaragüense y principalmente también dentro de ellas la participación de los jóvenes y los nuevos liderazgos que están emergiendo en Nicaragua. Y por otra parte, el excesivo peso y control que tienen los partidos políticos tradicionales sobre la toma de decisiones de la coalición nacional. Entonces, para nosotros esto debía ser reconfigurado, no era posible, no nos explicábamos cómo esto estaba yendo y manifestamos en ese momento una alerta. Desde entonces, el sector estudiantil de la Alianza Cívica no ha estado en las negociaciones internas. Recientemente, otras organizaciones juveniles y estudiantiles, como era de esperarse, retiraron su participación también. Me refiero al sector juvenil de la unidad nacional. Sí, justamente quería llegar a eso, Max. Ustedes, cuando anunciaron que retiraban su intención de pertenecer a la coalición nacional, en aquella ocasión calificaron que dentro de la coalición eran excluyentes. Quisiera conocer, sí, tu perspectiva. ¿Cómo ven o cómo toman el anuncio de los sectores estudiantiles y juveniles de la UNAP, que recientemente también decidieron suspender su participación para integrar la coalición? Y bueno, como te he dicho antes, era de esperarse. Nosotros veníamos poniendo estas observaciones sobre la mesa, en la opinión pública, diciendo, hay algo en este proceso que no está marchando bien. Y efectivamente, esta decisión de los jóvenes de la UNAP, con quienes hemos tenido conversaciones, hemos tenido algunas comunicaciones internas, viene a confirmar lo que nosotros habíamos dicho, que es que hay un intento de instrumentalizar la participación de los jóvenes en la coalición nacional, de no cederles un espacio o espacios que fueran autónomos, que permitieran la toma de decisiones. Y cuando nosotros decimos que la coalición no debe ser excluyente, es porque nosotros mismos estábamos pidiendo espacios para todos los sectores juveniles. Nuestra propuesta principal se basaba en tres puntos esenciales. la participación de los jóvenes de la Alianza Cívica, la participación de los jóvenes integrados en la Unidad Nacional, y la participación conjunta de los jóvenes de los partidos políticos. Sin embargo, nada de esto fue aceptado, porque hay un intento de las organizaciones políticas partidarias tradicionales de controlar y de tener la mayoría de votos en la toma de decisiones hasta ahora en la coalición nacional. A eso justamente me voy a referir ahorita. ¿Cómo nosotros los medios de comunicación, los periodistas, entendemos la postura de ustedes? ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía lo que ocurre con los movimientos estudiantiles y juveniles, independientemente de las organizaciones, tanto de la Alianza Cívica como de la UNAP? Primero, ¿por qué no logramos verlos acoplados? Y segundo, ¿cómo explicarles también por qué no estar dentro de la coalición? ¿Cómo entendemos, como lo has referido hace algún momento, el control que ejercen los partidos políticos dentro de la misma? ¿Qué significa ese control y cómo se expande en la coalición? Bueno, en general, quiero reafirmar que los actores juveniles, este movimiento social juvenil, de organizaciones juveniles, en esencia no debe interpretarse como una disputa entre jóvenes. Hay cierto bloque de estudiantiles que estamos aspirando a construir un país mejor y estamos aportando con nuestras ideas a la construcción de esta oposición fuerte, esta oposición unificada que debe hacerle frente a la dictadura del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. En este sentido, no debe extenderse esta impresión o esta idea que es promovida incluso de algunos actores políticos adversos que los jóvenes tienen unas disputas internas, que no se pueden poner de acuerdo. Eso no es apegado a la realidad de la situación de las organizaciones juveniles. En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, es cómo se manifiesta el control en la cantidad de votos que tienen los partidos políticos. Actualmente hay siete organizaciones formando parte de la coalición nacional, que firmaron la composición de la coalición nacional. En este sentido, los partidos políticos, que hay cuatro partidos políticos, tienen un voto cada uno, lo que hace que haya cuatro votos de partidos políticos, un voto para la alianza cívica, un voto para la unidad nacional y un voto para el movimiento campesino. Entonces, cuando se toman decisiones, la mayoría de las decisiones son las que se votan, las que impulsan los partidos políticos. Porque ha habido un fallo de arquitectura en considerar el peso de estas organizaciones políticas mayoritario al de las organizaciones emergentes y políticas. Nosotros seguimos sosteniendo que eso no corresponde al reconocimiento, no corresponde a la legitimidad que la población nicaragüense ha puesto sobre las organizaciones emergentes y que no está poniendo sobre los partidos políticos tradicionales. ¿Son necesarios los partidos políticos? ¿Deberían formar parte de un esfuerzo de unidad? Por supuesto que deberíamos juntar esfuerzos todos los nicaragüenses, pero no se puede pretender que los actores políticos tradicionales, partidarios, quieran abarcar o imponer su liderazgo por encima de lo que la población quiere, que es un cambio de la política nicaragüense, que es nuevos liderazgos, que es una transformación total de este país. Sería un gran error para la oposición nicaragüense o para el país mismo, para el pueblo de Nicaragua, que el país quedara en manos de los mismos de siempre, muchos de ellos corresponsables de la situación que nosotros estamos viviendo actualmente frente al régimen de Ortega. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en este mensaje de sumar esfuerzos, de recomponer la oposición en Nicaragua, no tenemos un mensaje divisionista, todos somos necesarios en este esfuerzo, reconociendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y el reconocimiento que la población nicaragüense está depositando en todos y cada uno de los actores políticos y organizaciones a nivel nacional. A criterio de ustedes, Max, ¿creen que deben seguirse haciendo estos esfuerzos de organización dentro de la misma oposición de cara a las elecciones que podrían ser el próximo mes de noviembre del año 2021? ¿Ustedes ven posible esto? Efectivamente, nosotros creemos, somos optimistas, yo apelo a la sociedad nicaragüense, yo sé que a veces muchos de los mensajes que se transmiten desde algunos actores políticos, desde algunas cuentas en las redes sociales, tienden a tergiversar la verdad de los acontecimientos o a tratar de desmoralizarnos y de motivarnos en la lucha por una Nicaragua libre. Debemos ser optimistas, este es un proceso en construcción, vamos a lograr sumar todos los esfuerzos necesarios para derrocar al régimen de Ortega y derrotarlo en el escenario electoral. Estamos apostando por sumar todos los esfuerzos posibles para derrotar al Frente Sandinista y a Daniel Ortega. Y en ese sentido nosotros creemos que es necesario para ello una oposición fuerte, basada en principios claros, en una estrategia conjunta, pero sobre todo una oposición que ponga sobre la mesa y que muestre cercanía con las necesidades de la gente y sus problemas. No puede ser una oposición desconectada de la realidad de la gente o de la realidad del país. Entonces en ese sentido vamos a seguir trabajando, uniendo esfuerzos. Se va a requerir mucho esfuerzo de todos los nicaragüenses para hacerle frente al régimen de Ortega y sacar de una vez por todas a Daniel Ortega y su banda de criminales del poder. Max Egerese, dirigente estudiantil, representante de la Alianza Universitaria Nicaragüense que pertenece a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Te agradecemos por haber estado con nosotros a través de Libre Expresión en Radio Darío.